¡Despierta Nueva York! Es presentado por Samsung Automall. ¿Estás buscando un auto usado? Entonces has encontrado la mejor manera de obtenerlo, Samsung Automall. Hola, mi nombre es Nani Sánchez y hoy estoy aquí para enseñarles los beneficios de comprar un auto usado en Samsung Automall. Samsung Automall tiene más de 10 de las mejores marcas, más de 4.000 vehículos para seleccionar. Aquí en Samsung Automall tenemos los autos preusados y certificados que están al alcance de tu bolsillo, incluyendo cientos de vehículos por menos de $12,000. Me gustaría invitarte a que conozcan las fascinantes posibilidades de comprar un auto con las soluciones fáciles de crédito y oportunidades de ahorrar dinero. Samsung Automall tiene representantes esperando por tu llamada en este mismo momento para contestar tus preguntas. Tenemos personas que hablan tu idioma, que entienden tus necesidades, y harán hasta lo imposible para solucionar tus preocupaciones a la hora de comprar tu auto. Samsung Automall está convenientemente ubicado en la Ruta 1 en Woodbridge, New Jersey. Es muy fácil llegar hasta aquí desde cualquier lugar del área triestatal. Samsung Automall está solo a 26 millas del Bronx y a pocos minutos de Jersey City, Elizabeth y Lyndon, New Jersey. Si tienes alguna pregunta, llama ahora mismo. Nos vemos en la próxima desde Samsung Automall. Automall.